quien nos hará este enlace gracias a este espacio que tenemos con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ¿Cómo estás, Emerson? Un gustazo saludarte. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. No, gracias por tomarnos. Un tema muy polémico, Emerson. Un tema muy polémico. Cuéntanos, por favor, de Javier Milei, cómo es que llega a la presidencia de Argentina. ¿Por qué es tan controversial también? ¿Y qué está pasando en Argentina? ¿Qué es lo que llevó a ganar a Javier Milei estas elecciones? Sí, claro. Bueno, pues hay que iniciar diciendo que Javier Milei llega en un momento muy delicado de la economía argentina, con una inflación por arriba del 140%, una crisis económica que no da tregua, y digamos que uno de los candidatos presidenciales del gobierno actual de Alberto Fernández, digamos que del ala kirchnerista, pues fue Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa, pues es quien se desempeñó como nada más, nada menos que ministro de Economía. Es decir, estamos hablando que quien era responsable de la economía del país con estos datos económicos que mencionaba al inicio, pues fue el ministro de Economía que fue candidato presidencial. Y en este sentido, pues quien capitaliza todo este descontento social por la situación económica en Argentina, fue Javier Milei. ¿Quién es Javier Milei? Pues es un personaje, como se le suele llamar, outsider, ¿no? Es decir, no forma parte de la clase política tradicional en Argentina. Es un personaje que ingresó al Congreso en 2021, su fuerza política, La Libertad Avanza, con la que ahora triunfó. Pues apenas tenía tres diputados en la Cámara de Diputados en 2021, y es una figura controversial ya que, pues es el rostro, digamos, estribente, el rostro de la ultraderecha y muy criticado en diversos temas, como por ejemplo, pues reivindicar o minimizar el saldo de la dictadura en Argentina. Desde luego también fue polémico por haber atacado al Papa Francisco. También es, digamos, que un perfil que busca minimizar el Estado, ¿no? O sea, su mínima expresión, es decir, busca privatizar muchos sectores estratégicos para la economía argentina. Y es un personaje que, como bien mencionabas, pues también nace en los medios de comunicación y también en las redes sociales, ¿no? Su estilo estribente, su manera de debatir, era una especie de vertuliano, es decir, un analista político que se destacaba por sus pronunciamientos en televisión y en redes sociales, digamos, muy exagerados, ¿no? Y ahora, pues, al parecer es el rostro de la salida a la economía argentina. Hay que decir que gana en esta segunda vuelta por, pues, digamos, bastante diferencia, ¿no? Y en la primera vuelta había quedado en tercer lugar, pero, pues, la derecha tradicional en Argentina, digamos, que decide apoyarlo y en ese sentido por eso se alza con el triunfo Javier Milei. Y ahora está una incertidumbre, ¿no?, en la Argentina sobre lo que viene ya para el mes de diciembre, donde, pues, ya habrá una transición democrática. Oye, además de la crisis económica, me parece que este personaje también ha sabido capitalizar la división política que existe en Argentina. Tengo entendido que quienes han apoyado a Javier Milei también son estas personas consideradas antiperonistas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Emerson? Sí, digamos que en Argentina, digamos que ahí sí se vive una polarización política, ¿no? Una polarización política en términos de, como bien mencionas, el antiperonismo o el kirchnerismo, ¿no? Hay que recordarle un poco a nuestra audiencia que el kirchnerismo fue, digamos, que toda esta era, este periodo iniciado por Néstor Kirchner a inicios del 2000 y, digamos, que se prolongó con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, estamos hablando de gobiernos de 15 años, ¿no?, donde, pues, implementaron una fuerte agenda social de corte de izquierda, ¿no?, una agenda progresista y, digamos, que también al mismo tiempo son quienes no pudieron dar salida a la crisis económica actual, ¿no? Después de Cristina Fernández viene Mauricio Macri y que, digamos, que es un gobierno de derecha que también no puede resolver la crisis económica, Alberto Fernández, también del kirchnerismo, regresa al poder y tampoco puede dar salida a la situación económica, ¿no? Entonces, pues, bueno, el péndulo en Argentina regresa, pasa de la izquierda ahora a la ultraderecha y, digamos, que estará por verse, pues, cómo van reaccionando los mercados a partir, pues, de ya los diversos anuncios que ha hecho Javier Milei en búsqueda de privatizar desde el sector petrolero, por ejemplo, los mismos medios públicos de la Argentina ha anunciado que buscará privatizarlos y, pues, digamos que ahí un poco nos da señales de lo que será su gobierno, ¿no? Oye, ¿y qué tan fácil va a ser para un presidente en Argentina poder llevar a cabo esto de la privatización? O sea, más bien de la privatización de los medios públicos y de la dolarización de la economía en Argentina. ¿Necesita, por ejemplo, el apoyo de legisladores, como, por ejemplo, sería el caso como en México, por ejemplo, o será mucho más sencillo? Sí, hay que señalar que, si bien la libertad avanza, fuerza política, que Javier Milei avanzó en el Congreso, es decir, pasó de tres a treinta escaños, y en el Senado igual pasa, antes no tenía representación, ahora, si no mal recuerdo, creo que tendrá entre ocho y diez, digamos que, pues, le hace falta, digamos, un respaldo legislativo para poder sacar adelante esta agenda, por un lado, juntos por el cambio, fuerza política de Macri y de Patricia Bullrich, con quien contendió en la primera vuelta, pues, digamos que lo apoyaron en que él llegara a ser presidente. Habrá que ver si este respaldo también se traduce en el poder legislativo, donde ellos también tienen alrededor de noventa diputados, y también en el Senado podrán apoyarlo, pero aún así también quedarían abajo. Es decir, lo que podemos ver es que, al quedar, ya que la vía legislativa no será tan sencilla para poder hacer prosperar su agenda, pues, tal vez muchas de las decisiones que veamos sean mediante decretos presidenciales, ¿no? Es decir, va a estirar un poco esta facultad, al igual, un poco, recordemos, como lo dice en su momento también Donald Trump, ¿no?, para poder tomar decisiones que no tengan que pasar por el Congreso o que no puedan ser impugnadas, ¿no?, al Poder Judicial, pero sin duda, desde luego, tiene un margen importante y ha anunciado varios nombres de su gabinete. Hay que señalar que también Javier Milei tiene un historial que viene del sector privado, ¿no? Y uno de los personajes más importantes en Argentina es Eduardo Eurnequian, ¿no?, quien es uno de los hombres más ricos en Argentina, y también se señala que es uno de los rostros detrás de Javier Milei, y dos nombramientos importantes en su gabinete, Javier Milei, vienen de una empresa justo de este Eduardo Eurnequian, estamos hablando de Corporación América, ¿no?, tanto su jefe de gabinete como su ministro del interior, vienen de Corporación América, el mismo Javier Milei trabajó en Corporación América, así que, pues, seguramente veremos un hermanamiento, este, pues, entre el sector privado y el nuevo gobierno de Javier Milei, justamente, en el caso de buscar privatizar las cosas. Emerson, nos queda un minuto antes de ir a mensajes, rapidísimo, te quiero preguntar sobre la política exterior de Javier Milei, sabemos que no se llevan, él y el presidente López Obrador, es decir, este, mutuamente no se caen, pues, ¿no?, y así ha habido, por ahí, guerras de declaraciones. Sí, bueno, el presidente López Obrador creo que ha sido muy enfático al señalar, al marcar su línea, ¿no?, su una especie de línea ideológica, el presidente así como expresa su simpatía por el gobierno de Lula da Silva, ¿no?, o el mismo presidente Petro de Colombia o Gabriel Boric, pues, el presidente señala cuáles son, digamos, que la brújula ideológica que no le gusta de Javier Milei, ahora Javier Milei ya es presidente electo, gobernará Argentina, y, pues, el presidente López Obrador ha señalado que no buscará romper relaciones, pero sin duda, pues, no empieza de la mejor manera, pero hay que señalar que también el vínculo comercial de entre México y Argentina es importante, y Javier Milei también ha mandado señales, había dicho que no se iba a relacionar con China, ya ha establecido comunicación con Xi Jinping, lo hizo también con el Pablo, es decir, no es lo mismo ya ser candidato a ser presidente. Vamos a ver entonces cómo le va, cómo nos va, ¿no?, porque al final de cuentas se relaciona también con Argentina, como dices. Muchas gracias, Emerson, que la pases excelente, te enviamos un saludo desde acá, desde Hermosillo, Emerson Segura, Valencia, periodista, analista político. Vamos a mensajes, volvemos.